Si me vas a alejar No me digas por qué Sobran las razones Las explicaciones Ya no hay para qué Si se va el amor ¿De qué sirve ya? Que vivamos juntos Bajo el mismo techo Donde no hay calor Solo déjame Solo dime adiós No seré mi amigo No quiero un motivo Para verte más Solo déjame Solo déjame Vete de mi lado Todo ha terminado Que te vaya bien Y que te vaya bien Mija Si se va el amor ¿De qué sirve ya? Que vivamos juntos Bajo el mismo techo Donde no hay calor Solo déjame Solo dime adiós No seré mi amigo No seré mi amigo No quiero un motivo Para verte más Solo déjame Solo déjame Solo déjame Vete de mi lado Todo ha terminado Todo ha terminado Que te vaya bien Vete de mi lado